Amigos pues oficialmente cumplimos seis meses utilizando CHOICE, si no saben CHOICE es una plataforma para contactar a algún especialista que te ayuda con algún tratamiento para la caída del pelo ellos tienen distintos medicamentos y dependiendo lo que tu especialista te recomiende pues ya puedes adquirir el producto a través de su plataforma y pues en estos seis meses la verdad me ha ido súper bien a más personas si están notando que me está creciendo más el pelo entonces si hay una gran diferencia a cuando no estaba tomando nada a cómo estoy ahorita y la verdad estoy súper contento les voy a pasar una foto de cuando empezó todo mi tratamiento ese pues así estaba mi pelo y ahorita ya tengo el pelo más largo entonces pues ahí es donde ya puedo ver más cómo ha sido el crecimiento porque cuando lo tienes cortito creo que no se nota tanto si se tapó o no ciertas zonas hasta que lo tienes largo que es cuando tu pelo como que se separa más fácil entonces les quiero mostrar cómo voy bien no sé si puedan ver aquí era donde era mi mayor problema esta zona no tanto la coronilla sino aquí y vean ya se está cubriendo como les digo te siento que cuando tierra traes el pelo largo aprecias más porque puedes mover tu pelo más fácil y a ver las zonas vean aquí es una entrada que ya se cubrió casi vean todo este pelito o sea este este pelito de aquí es pelo nuevo que me fue tapando la entrada a ver acá tengo otro vean aquí hay más entonces la verdad voy súper bien amigos o sea yo estoy encantado con el con este tratamiento y si o sea de hecho un amigo ya me me pidió espero que le pasara pues el contacto y el link a la página y ya empezó el su tratamiento entonces ya dentro de más meses voy a poder ver su su avance y va a estar interesante va a estar interesante ver el avance en otra persona no nomás en mí entonces así ya puedo pues ver o sea cómo funciona en en otras en otras personas porque al final del día pues cada cuerpo es diferente algunos se les puede notar un poco más rápido o menos pero sí o sea tienes que esperar al menos seis meses que es lo que llevo para notar cambios o sea de que si alguna diferencia ya les había comentado que pues dentro del medicamento viene el minoxidil y el minoxidil pues promueve el crecimiento y a diferencia del minoxidil tópico o sea el que te pones en la piel ese nomás promueve el crecimiento en donde te lo pongas pero el tomado pues en todo tu cuerpo entonces yo sí he visto mi barba ha estado creciendo más yo ya les había comentado que me hice láser y por eso pues no tengo tanta barba que si no me lo hubiera hecho antes ahorita si estuviera muy barbón de hecho vean este es un vellito enterrado que tengo por el crecimiento de barba y vean esos son como vellitos que se me han enterrado de barba donde no había y ahora hay pues por el minoxidil también en el pecho bueno no lo van a notar tanto pero si he notado que aquí ya me están saliendo vellitos más en el pecho en el brazo también noté un poco más peludo mi brazo eso se los había comentado en el vídeo pasado que estoy viendo ya que se está promoviendo el crecimiento en otras zonas del cuerpo pero no crean que es algo muy exagerado o sea siento que me creció por ejemplo aquí en los brazos y ahí ya se estancó este crecimiento o sea no no me está saliendo más en la barba pues sí es donde veo que cada vez salen un poquito más pelitos pero fuera de eso o sea no crean que se van a ser hombres lobos o sea si va a promover el crecimiento pero pues es muy como paulatino vean aquí está un frasquito que todavía me queda y todavía tengo uno nuevo entonces todavía no me toca reabestecimiento pero ya que se me está acabando pues la plataforma me avisa para que pueda entrar y adquirir más producto entonces eso se me hace padre porque no tengo que estar al pendiente de que cuando se me va a acabar porque la misma plataforma me envía un correo y lo hace súper fácil y pues así amigos no sé qué más contarles o sea en estos seis meses se han sido todo un cambio de vida se los voy a decir con toda honestidad porque la caída de pelo creo que es una inseguridad que muchos a muchos nos pasa o sea no crean que es algo o sea no es por vanidad sino que pues como que te afecta sientes que puede ser una consecuencia de la edad también sientes que tal vez no no eres no estás muy saludable o sea cuando se te empieza a caer mucho el pelo no entiendes que está pasando cuando dices tú porque me porque a mí porque o sea si sientes que no que que te baja la autoestima entonces y en estos seis meses que llevo tomando medicamento que he visto un cambio pues me he sentido mucho mejor y ya cuando más personas lo notan y te dicen Luis que te hiciste que estás haciendo para que te salga pelo de navidad es como que eso ya te eleva mucho más el autoestima y si neta estoy súper contento como saben estos medicamentos no es algo que tomas te crece el pelo y ya no o sea es algo que tienes que estar tomando ya siempre para que se mantenga todo este rollo del pelo y pues el darte cuenta que está funcionando pues si te anima a seguir con el tratamiento y mantenerlo entonces estoy muy contento con eso si ustedes no 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 más quieren crecer su pelo y la cabeza o no tienen ningún problema en la cabeza pero quieren empezar a crecer el vello de su rostro de que la barba estar más barbones o tupirla más creo que también estos medicamentos pueden funcionar o alguna opción de los que ellos tengan en su plataforma como les digo allá abajito les voy a poner el link vayan contacten un especialista y ya él pues les puede ir asesorando qué es lo que pueden tomar para pues sí para que tengan más bello en su rostro por cierto algo que vi cuando reabastecí producto es que ya tienen la opción de pago en mensualidades o sea ya no tienes que desembolsar de una sola ya puedes pagar en meses sin intereses y de hecho yo mi reabastecimiento lo hice a tres meses sin intereses para que no me doliera tanto el bolsillo desembolsar de una entonces siento que está cool porque he visto la plataforma evolucionar un poco o sea ya estoy viendo que tienen planes de pago más flexibles ya está como que el choice va mejorando entonces si les duele mucho desembolsar a la primera chequen sus planes que tienen a meses sin intereses y ya pues no duele tanto o sea ya ustedes pueden ajustarse un poco más para pues sí para hacer su pago y si no están seguros yo les recomiendo que lo intenten por seis meses seis meses es lo mínimo que tienes que intentarlo para poder ver algún cambio o sea esto del pelo no crean que es de un día para otro es una carrera de tiempo es una carrera de paciencia entonces si tienen que estar conscientes de que si empiezan el tratamiento tienen que ser constantes y utilizarlo al menos seis meses para que puedan ver cambios así como me pasó a mí entonces pues ya pueden checar ahí la plataforma ahorren o usen sus meses sin intereses y cómprenlo o sea compren al menos seis meses prueben los seis meses y ya ahí ustedes se harán cuenta si funciona si no si vale la pena o no yo pues voy a seguir utilizando el producto porque me está yendo bastante bien o sea tengo mucho mucho más pelo que antes y si de hecho ahorita ya me urge un corte pero saben que ya no me preocupa tanto traerlo largo como les dije al principio cuando lo traes largo como que tu pelo cae como que ya se va haciendo un partido y ya es donde ya puedes ver más las zonas sin pelo ahorita que ya me creció más el pelo pues ya no me preocupa tanto de estármelo cortando porque pues ya no se me nota tanto esas zonas vacías con el pelo largo entonces ya si me crece el pelo pues ya me despreocupo un poco y si amigos la verdad yo estoy muy contento lo vas a ir tomando y pues les traeré más actualización adelante más adelante pero hasta ahorita sí ya no he visto muchos cambios como tal simplemente lo que me está saliendo en otras zonas del cuerpo y los huequitos que tenía ya ya no están ya tapados o sea es lo único que he notado hasta ahorita pero sí y las entradas que aquí ya están más cubiertas pero sí amigos siento que probablemente ya a partir de aquí a los seis meses en adelante tal vez ya no ya no se vaya a ver tanto tanto tan notorio o sea sí siento que sí va a haber crecimiento de pelo en las zonas y me va a seguir tapando los huequitos pero ya no se va a ver tan impactante como a los primeros seis meses que estás viviendo todo este cambio y sí pero la verdad yo estoy contentísimo y pues sí amigos abajito les voy a dejar el link por si quieren ir a pues sí a esta plataforma y contactar algún especialista ellos también tienen un plan de referidos si ustedes empiezan el tratamiento pueden meterse a ese plan y si tienen amigos les comparte su link y así entre más personas se registren pues ustedes pueden tener algún porcentaje de descuento en su siguiente reabastecimiento así es como funciona su link de referidos entonces se me hace súper cool yo pues me inscribí de ahí en el referidos y abajito pues ese es el link que van a ver es mi link de referidos entonces pues para que lo tengan en cuenta ustedes también pueden hacer esto y es una manera más de ahorrarse en la compra de su medicamento choice y pues amigos estas son las actualizaciones en los primeros seis meses utilizando choice ahora yo estoy súper contento y y pues sí amigos ya ahorita yo ya me quité la mente ese pensamiento del de que hay me toque tapar que no se me vea que no se den cuenta que me falta el pelo acá o acá o sea yo ya esa parte ya me la quité de encima ese peso entonces yo feliz amigos y pues esta fue mi actualización y nos veremos en la siguiente bye